Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen El verbo tener El verbo tener está teniendo, el verbo intento, hipnótico y tremendo Dinámico, tener, vamos al caso Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen El verbo tener El verbo tener no te falta más Oye, escriba las frases complicadas Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen Yo tengo, tú tienes, él, ella, tiene, tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen Yo tengo, tú tienes, él, ella, tienen Tenemos, ellos, ellas, ustedes, tienen